Ser coordinador de la Unidad de Donación de Órganos de Hospitales Universitarios San Roque es un proyecto sumamente enriquecedor, tanto en el plano profesional como en lo personal. La experiencia vivida con la familia del donante, su generosidad en un momento tan difícil y delicado es una vivencia muy emotiva que da sentido a esta profesión y nos devuelve a lo más esencial de la humanización en el ámbito sanitario. Nuestro hospital es centro detector de donantes y ello supone una enorme aportación a la hora de reducir los tiempos de espera y aumentar las expectativas de los pacientes que necesitan con urgencia recibir un órgano. En el futuro, el ideal sería que pudiéramos convertirnos además en centro extractor de órganos, no únicamente en detector como somos hasta ahora. Me gustaría animar a todos los centros privados que se sumaran a esta red de colaboración público-privada. Es de vital importancia que seamos conscientes de que la implicación de todos es necesaria para lograr un objetivo común que es salvar vidas. Trabajar con la unidad de donación de órganos supone un gran reto profesional, puesto que hay que tener en cuenta muchas variables para que los órganos del paciente se mantengan viables. Para mí es muy gratificante pertenecer a este equipo, que no solo ayuda a salvar vidas, sino que también ayuda a contribuir a una mejor calidad de vida de los pacientes. Como supervisora de enfermería, vivir tan cerca de esta experiencia me ha hecho comprender la importancia de la donación de órganos. Es muy positivo que se haya creado este vínculo entre la sanidad privada y la Organización Nacional de Trasplantes para impulsar las donaciones. Mi vida ha cambiado totalmente, gracias a la generosidad de los que han decidido donar sus órganos. Me ha permitido una mejor calidad de vida y quiero agradecer a quienes deciden donar sus órganos y no llevárselos a otra vida, para que otras personas podamos utilizarlos en esta. Quiero animar a hospitales públicos y privados a unar fuerzas para aumentar el número de donaciones. La donación de órganos es un trabajo de todos, pacientes, amigos, familiares, médicos y enfermeras de hospitales públicos y privados, en definitiva, de personas que quieren aportar tiempo y salvar vidas. A todos ellos, muchas gracias.